Gabriel Ocampo aparece con Marcela Carina Martínez en Quilmes. Marcela Carina Martínez llamaba... Desde el 2003 a mi casa, vi a Rock and Pop. Era una oyente de la Rock and Pop. Y le gustaban mis revistas y me llamaba a mi casa. Después aparece, varios años después, con Gabriel Ocampo haciendo su cuenta de Facebook como luz. Digo, es llamativo, ¿no? Fernando Ostuni, que era de Quilmes, era novio de Alejandra Larroque de acá del barrio de Once. En NDM aparecía Carrasco y Carrasco aparecía como contacto de Vesuso. No sé, me parecen muchas acciones que... Lucas Carrasco, ¿no? Me parecen muchas acciones que no... Tienen como algo shockeante en el medio de todas esas situaciones. Después, las coaliciones con Carrío, que hizo Pino Solana, las coaliciones que hicieron con el PRO, explícitamente con el PRO, con sectores que despuntan en el PRO, pertenecen precisamente a todos los sectores que pertenecen tanto a kirchneristas como a gente de Proyecto Sur y demás. Y están pasando en la radio, será todo sur, hoy es todo sur. Y a Onda también, Onda estuvo con Prat-Gay. Digo, son un montón de situaciones muy llamativas. A través del tiempo, pasa el tiempo. Y yo veo más derechas, no veo más izquierdas. Veo más y más derechas. En Plaza Italia, los contactos con los cuales se codearon, los que hicieron el coacuerdo multipartidario, eran totalmente de... abarcaban desde la ultraizquierda hasta la ultraderecha. Digo, fue notorio. Y quisieron borrar mi canal por el quilombo que se armaba. Y yo lo que puse en evidencia es que yo estaba discutiendo ideas de izquierda y me plantaba con remeras de izquierda, de posicionamientos políticos de izquierda, en el medio de todos los fachos que estaban ahí. Y sabiendo que los que eran de izquierda estaban en pacto con esos fachos. Fue alevoso. En Parque Rivadavia se vivió una situación donde se habló de gente ligada al nazismo en tres sectores de libreros distintos que recorrían desde el Parque Rivadavia hasta el Parque Centenario y llegando a Plaza Italia. La puta madre. No es poca evidencia, es mucha evidencia. Y después, estas situaciones políticas de la policía, cocodrilos, los chabones con falopas, tratar de comparar que una vez me ven mascando hojas de coca, tratar de adjudicarme una situación diferente a esa, hacer un programa radial hablando de vicios y demás, cualquier cosa. Después hablando de la legalización de la marihuana y hablando de adicciones en defensa de personas que realmente se drogan y en comparación al trato que me dan a mí es que si estoy mascando una hoja de coca soy un drogadicto. La verdad que es miserable lo que hace la radio FM, la tribu. Es miserable en todos los sentidos posibles de análisis. Es totalmente una mirada dividida en su accionar que tiene una intención alevosa en mi contra, pero muy alevosa y muy marcada. Lo mismo hacían en Nacional y Rock Radio, y lo mismo hacían en FM Metro, y lo mismo hacían en Vorterix, y lo mismo hacían en Rock and Pop y demás. No es algo casual, es algo muy organizado. Y lo hacen al mismo tiempo que FM Palermo, que la radio de Porteña del Pro, que la radio Soldado, que la radio de la Policía, que la radio Evangélica y que la radio de la Iglesia. Digo, la puta madre, están todos juntos coalicionados en un accionar que no es muy coherente que digamos, ¿no?